Quiero comentar de que nosotros no tenemos enemigos, no es mi enemigo Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos. Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre. Entonces las diferencias son de orden político, no en lo personal. Yo no odio. Lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica, benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Ese es el fondo. Y esto lo he dicho desde hace bastante tiempo. ¿De qué acuso a Salinas? Pues de haber entregado los bienes de la nación a particulares y de manera precisa a sus allegados. En el caso de Zedillo, ante una crisis que provocó el mismo gobierno, ante esa crisis, en vez de rescatar al pueblo, deciden rescatar a los de arriba. Y de ahí surge el llamado FOAPROA, con Fox de fondo. Pues que engañó a millones de mexicanos de que iba a haber un cambio. Y al final, en vez de respetar la voluntad del pueblo, participa, encabeza el operativo de fraude cuando nos roban la presidencia de la República. Calderón. Pues imagínense el nivel de inmoralidad, porque él sabe perfectamente que no ganó la presidencia. Pero agréguese, entrando, entrando, declara una guerra a la delincuencia organizada. Y aparece, se va descubriendo, de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico, pues era una pantalla, era una simulación, porque tenían acuerdo con uno de los grupos. Esa es de las diferencias con Felipe Calderón. Estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres. En el caso de Peña Nieto, estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó. Pero de ahí a que yo les tenga odio, no. Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, a lo mejor lo saludaría.